¿Qué es el Palacio de Nuevo León? Samuel García y su esposa influencer Mariana Rodríguez. Esa puesta en teatro se llamará Pinocho en el Vaticano. ¿Por qué Pinocho en el Vaticano? Bueno, yo tengo informes importantes. De primera mano. De que no existió, es absoluta mentira que existiera de parte de su santidad el Papa Francisco, invitación alguna al gobernador y a su esposa influencer. A ver, Samuel lo dijo, el Papa quedó tan impactado porque Mariana se cortó, se rapó su cabello primero, no se lo rapó, eso es tomadura de pelo. Se hizo un nuevo look en un acto de supuesta empatía con un niño. ¿Ustedes creen que el Papa, que tiene en todo este planeta miles de asuntos que tratar de hambrunas, de guerras, de invasiones, de cuestiones que hay que tienen que ver con el catolicismo? ¿Va a estar volteando a una ciudad como Monterrey? Para estar viendo a una influencer, tomarle el pelo a la gente en un acto de presunta empatía. Señores, no nos confundamos. Eso no fue cierto. La realidad es que el señor, Samuel, habló por conductos diplomáticos directamente, buscando la famosa audiencia privada. Y se la negaron, pero le ofrecieron gestionarle, meterlo en la audiencia pública, en la general. Y él lo que pidió solamente fue, necesito un fotógrafo, porque lo que quiero es mi foto de Mariana y la mía con el Papa. ¿Por qué? Para subirlo a sus redes y que siga el guión y el cuento de este nuevo gobierno, que es fachada, que es en base a lo que se influye, cosas de imagen, pero falta la parte profunda. ¿Qué opinas de esto, Bernardo? Pues yo creo que es un gran reflejo de lo que venimos viendo en las últimas semanas y de cómo se está conduciendo este nuevo gobierno de Nuevo León. Es como si se hiciera una mezcla entre el protagonismo permanente del presidente Andrés Manuel López Obrador, la proyección de pareja poderosa de Vicente Fox y Marta Zagún, y esa astucia del expresidente Enrique Peña Nieto de formar una relación con la entonces actriz Félica Rivera. Entonces, vemos esta forma nueva de gobernar y coincido contigo, Ramón, en el hecho que hasta ahora todo se ha quedado en esas historias de Instagram que las puede ver uno y desaparecen al día siguiente. Y yo quisiera tomar como ejemplo lo que pasa en cuanto al manejo de información del gobierno de Nuevo León. Lleva semanas ya de iniciada la administración y el sitio oficial del gobierno de Nuevo León y el portal de transparencia no se le ha movido nada desde que terminó la administración del bronco. Eso sí, está con el nuevo logo, el nuevo branding y se ve muy bonito, pero cuando vemos la sustancia no vemos nada. Entonces, eso es lo que está pasando en la comunicación de la nueva pareja gobernante, porque eso es lo que se quiere proyectar, ¿no? No es el Samuel García el gobernador de Nuevo León, sino son Samuel García y Mariana Rodríguez los líderes del nuevo Nuevo León, que como lo vemos ahora se ha quedado solo en las historias y en las fotos en Instagram. Aquí lo que yo creo que es grave es la pregunta, ¿dónde está la tensión del gobernador Samuel García? Por un lado, en su tercera semana se va a Escocia, se va a Roma, la tensión está directamente en las historias de Mariana Rodríguez, su esposa, pero ¿esto ocurre en qué contexto? En el contexto de la peor crisis existencial en décadas para la industria de Nuevo León, que es la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador. A ver Ramón, esto lo sabemos, un grupo de gente llegó con Samuel García y le dijo, Samuel, tú tienes que llevar la voz cantante de la oposición a la reforma o a la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador, y lo puedes hacer a través de una manera, imponiendo un recurso legal de impugnación a esta ley. A la fecha, no solo no ha impuesto este recurso, sino que no ha hecho ninguna mención significativa de la reforma eléctrica. Eres el gobernador del estado industrial por excelencia, eres el gobernador que vas, el estado donde va a ser más afectado de entregarle las llaves del poder a Manuel Bartlett y no dices nada y te vas a Roma, eso es lo que yo veo gravísimo. A ver, Rodrigo, has tocado un punto toral. El señor Samuel García ya se siente por diversas encuestas, la última fue el Periódico Universal, incrustado en medio de la carrera presidencial del 2024. Y está actuando como candidato. Va a Escocia a lo del cambio climático, que lo había invitado cuando era senador, no se invita a ser al gobernador de Nuevo León. Va a indirar a Kempis también, que es senadora, por eso van para allá. Pero él no fue invitado como gobernador, fue invitado antes de la elección como senador que era por Nuevo León. Segundo, importante, va al Vaticano. Ahora, como decimos, ¿cuál es la urgencia de ir al Vaticano? ¿Cuál es la urgencia si no existe la famosa petición del Papa para conocer a Mariana? Y como bien lo dices, en los hechos que pasan aquí en el Estado, el asunto está al garete. Al garete porque en esa parte de no encabezar el asunto energético, se está llevando de encuentro a la industria del Estado, que él está gobernando. Y que no solo eso, que los industriales de Nuevo León, muchos de ellos apostaron por él. Así es. Segundo, ¿dónde está la figura de, cómo se llama el secretario de gobierno? ¿Javier qué? Navarro. Bueno, hasta el día de hoy, tres semanas ya de gobierno y no hemos visto una sola declaración. Y lo que sí hemos visto es mucha intromisión de parte del gobernador para brincarse las trancas legales e imponer, sin hablar con los consejos, a todos los nuevos directores o presidentes de las instancias de parques, museos, notarios y demás. Ninguna acción de esas tendría que haber sido destacada por el Ejecutivo. Hay consejos para hacerlo. Pero el señor está más ocupado en buscar tener incondicionales. Y ojo, Rodrigo, están comenzando a desesperarse algunos prominentes personajes dentro del gobierno quienes están viendo que va a pasar casi exactamente lo que les pasó a muchos prominentes personajes con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, los invitaron para que fueran fachada, no les están haciendo caso y se están desesperando. Y lo que es peor, para el manejo de los dineros, les están poniendo abajo gente que no es de ellos. Gente que responde a otros intereses. Ese punto es el que quiero tocar precisamente. Porque el gobernador de un estado como Nuevo León no puede tener la atención dividida de esta manera. Y vamos a los ejemplos más mediáticos que ha resaltado Samuel García, que son las denuncias de corrupción que ha hecho sobre agua y drenaje y sobre Isteleón. A ver, empecemos con agua y drenaje. Agua y drenaje quiere instalar ahí Samuel García como una parte importante del consejo, a quien fue el director jurídico de quien era el director de agua y drenaje en tiempos de Rodrigo Medina y de Natividad González Parás. Su maestro. Su maestro. Y no solo eso. De los martes, ¿no? Su secretario de finanzas, el tesorero Carlos Garza, también estuvo presente en el consejo de administración de agua y drenaje y vieron toda la presunta corrupción que ahora está denunciando Samuel. Entonces, ¿cómo es posible que estás poniendo a los mismos operadores de la corrupción que estás denunciando? Vamos al caso Isteleón. Samuel, denuncia a Samuel, los dos sobrinos del exsecretario de gobierno, Manuel González, recibieron contratos irregulares por 4 mil 500 millones de pesos. Hasta donde tengo entendido, Samuel García no tiene bien la historia completa. Pero no solo eso, Ramón. A ver, muchos de los operadores de la oficina del exsecretario de gobierno siguen siendo parte esencial de la estructura burocrática de Samuel García. Y no solo eso, un prominente empresario del sector financiero que acudió a la toma de protesta de Samuel, que se tomó foto con Samuel, es nada más y nada menos que uno de los grandes manejadores del Isteleón, que hoy es una bomba de tiempo. Tú dices del fondo de pensiones. Es correcto. Ya que también involucran en la compra de los 500 autobuses arrendados a través de su firma. Así es. Yo aquí veo un gran riesgo en el discurso del gobernador Samuel García. Por un lado, está decidiendo adoptar la estrategia del presidente López Obrador de denunciar la corrupción del pasado. Pero si no se ataca o se corrige esta corrupción, pues corre el riesgo de que se le explote en la cara. Y aquí la razón es por qué decide enfocarse en esa corrupción del pasado y no en retomar el discurso que tenía antes de ser candidato en contra del gobierno federal, que es lo que se le están exigiendo a la gente que votó por él. Hasta ahorita, Bernardo, nada contra el presidente, nada de la famosa reforma fiscal del pacto fiscal y nada de ser contestatario a lo que lesiona los intereses de Nuevo León. Ese es el gobernador que eligieron en Nuevo León, que promocionaron y apaginaron la clase empresarial, buena parte de la clase empresarial. Yo creo que la gente se está poniendo nerviosa al ver que a Pinocho le comienza a crecer la nariz. Y seguramente cuando regrese del Vaticano nos dirá que se tiene que volver ahí porque el Dalai Lama lo invitó a meditar por allá por sus lugares en la India. Y así nos va a tener todo para el guión de Instagram, no para el guión del bienestar de Nuevo León. Es correcto.